Muy buenas a todos, aquí GeteroStraibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport. En el día de hoy estamos de nuevo en la Copa de Naciones. Algunos me imagino que sabríais que mi intención era correr la carrera del sábado. Para mí ayer, para vosotros. Hoy será lunes para vosotros, así que, bueno, el sábado. Tenía pensado correr la carrera de las 24 superestrellas, pero no llegué a tiempo a casa para poder correrla. Así que la intención esta semana era correr la serie de fabricantes. Pero, la verdad, he visto el calendario y no hay color, Dios. Voy a repetir la Copa de Naciones. Previsiblemente, si no pasa nada, el sábado que viene estaré en casa. Así que podré correr la carrera de las 24 superestrellas si es que me clasifico, ¿vale? La intención es clasificarse, claro. Así que, eso, avisé por Twitter de que no podía estar el sábado. Así que, si no me seguís en Twitter, pues seguidme y así os enteráis de estas cositas, ¿no? Ya os lo he dicho alguna vez, pero bueno, os lo recuerdo. En fin, como os digo, hoy, primera carrera de la temporada 10 de la Copa de Naciones. Así que, vamos a ver un segundo el calendario, como os digo, que es muy interesante. Y vemos la carrera que nos toca hoy. Vale, tíos, pues este es el calendario de la Copa de Naciones de esta semana, temporada 10. Hoy corremos en Nürburgring con el Audi TT Cup. Una carrera que tiene pinta de estar bastante bien, el circuito me encanta. El coche tiene un poco de subviraje, tiene un poco bastante, pero bueno. La del lunes no podré correrla, así que correré la del martes en Interlagos con los GR3. Luego la del jueves también la voy a correr. Y el viernes igual también, ¿vale? O sea que, y el sábado, como os he dicho, previsiblemente estaré en casa para intentar correr la carrera de 24 mejores superestrellas para traerla aquí al canal, para que lo veáis, para que sepáis de qué va el tema, ¿no? O sea que esta semana, previsiblemente, tengo ahí bastante tiempo libre como para poder correr carreras, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a ver hoy Audi TT en el circuito de Nürburgring. Así que vamos a ver un poco los tiempos. Estoy ahí al límite, al límite del top 10. Estamos bastante juntos, como veis ahí, ¿vale? En tres décimas estamos todos los del top 10. Así que tiene pinta de ser, de que va a ser una carrera bastante reñida. Ahí están todos con licencia S menos yo con mi licencia A. Estoy a punto de subir, por cierto, a licencia S. Ahí lo veis. Estoy a puntito, queda un 10%, queda muy poquito. No sé si lo conseguiremos hoy o durante la semana, pero bueno, espero tener la licencia S durante la semana, ¿vale? Bueno, adiós, quedan tres minutos para la inscripción de la carrera. Así que voy a calentar un poquito y nos vemos en el emparejamiento. Bueno, tíos, pues ya tenemos aquí el emparejamiento y hay bastantes españoles. Ahí tenemos a Manu Rodri, que es un crack, sí señor. Tenemos a Nico, tenemos a Azul Russo, tenemos a Adri Razing, Miquel Pan y Noxipilinha, ¿vale? Tenemos todos los otros españoles. Tenemos ahí las primeras posiciones de licencia, ATS Razing Spider, que es bueno. A Lighting, que también es muy bueno. ¿Quién más conozco por aquí? Alpine Stars, 99, creo que lo he visto en alguna carrera. En fin, ya sabéis, carreras de bastante nivel. Soy el octavo con más licencia. Así que bueno, ya sabéis, en la quali, pues intentar sacar un 3,5, porque un 3,2, la verdad, es una de esas puertas que te salen. Pero no es lo habitual, así que yo qué sé. Madre mía, mi conexión, chaval. No sé qué está pasando últimamente con la conexión, pero me trae loco. En fin, por nada. Empezamos la clasificación ya mismo. Bueno, pues comenzamos la clasificación. A ver, que vayan saliendo, tíos, ok. No sé qué hacer. Nunca sé qué hacer, la verdad. Vale, dejadme deciros mientras que llevo el equilibrio de frenos a 5, todo para atrás. Y tengo activado el control de estabilidad, porque los tracción delantera, pues ya sabéis que funciona bastante bien. Creo que voy a dejarme aire limpio. Creo que sí. Y a ver, a ver si tenemos una buena clasificación. Podemos salir ahí entre los 5 primeros. ¿Vale? Esa es un poco la intención, ¿no? Estar siempre en el grupo de cabeza. Vale, pues parece que no salga nadie más, así que voy a ir saliendo. Y, vale, salí a trigrafilmente, pero no pasa nada. Ahora dejaremos un poco de espacio. Y a ver qué tal. Vale, pues vamos allá. Primer intento. Primer intento. Primero intento que como viene siendo habitual No es demasiado bueno la verdad No, la verdad es que no No, la verdad es que no No, la verdad es que no Bueno, ya os anticipo que no se da un buen tiempo Así que vamos a por otra vuelta 4-2 Hay que mejorar, eh No, la verdad es que no se da un buen tiempo Vamos Vamos A ver la chican que es donde se da un buen tiempo De donde se gana tiempo o donde se pierde mucho De ganas clave He fallado la última curva, eh A ver si hacemos un 3 por lo menos 3-7, bueno Estamos ahí, más o menos No, la verdad es que no se da un buen tiempo Ay, tocamos la arena Vale, pues entonces esto Vamos a completar la vuelta A ver qué pasa Nos vamos a recuperar 3 décimas ni de coña No, la verdad es que no se da un buen tiempo Vale, pues llegamos a meta No da tiempo a otro intento Así que iremos a boxes Y esperaremos Al final de la quali A ver qué es lo que pasa Bueno, pues ya he terminado la clasificación Finalmente salimos en cuarta posición No he tenido una quali demasiado buena Debo decir Aunque tampoco hubiese mejorado Mucho más desde esta posición No hubiese mejorado casi nada Porque tendría que haber hecho mi récord personal Para estar en el 2-0-3-2 Bueno, yo creo que hemos dado lo máximo En cuanto a posición Pero no en cuanto a tiempo, ¿vale? Yo creo que Podría haber mejorado unas 3 décimas Que es lo que vengo marcando habitualmente 2-0-3-4 Una cosa así Bueno Lo importante Estamos en el grupo de cabeza Con lo cual Vamos a intentar no despegarnos De los 3 primeros No va a ser fácil, ¿vale? Imagino que se Se pegarán un poquito Se pegarán Se molestarán Y lucharán y demás ¿Vale? Por detrás A partir de Diego Pinto Pues 2-0-4-2 Hay bastante distancia ¿Vale? O sea que el top 5 Tiene que ser más que posible Vamos a por ello Bueno, pues Vamos allá Copa de Naciones Temporada 10 Carrera 1 Estamos con el Audi TT Cup En Nuzrul Green Salimos en cuarta posición Y Vamos a darlo todo, tíos Queremos puntos Queremos puntos Para llegar el sábado A la carrera de Superestrellas Ahí está TRL Lighting En la pole 2-0-3-2 También 2-0-3-2 Para TRL Manuodri TRL Team Redline Con unos cracks La verdad Y luego tenemos a TS Ruffing Spider En cuarta posición También con 2-0-3-2 Está por nosotros Si se hayan blusecillas Para la cuarta posición Y Vamos a ver si Si podemos estar Entre En el grupo ese de cabeza Empezamos Ya mismo Bueno, pues ya Vamos a empezar Es una carrera de 8 vueltas No hay desgaste de neumáticos No hay consumo de combustible Como viene siendo habitual En la compañía de Naciones Ya lo pondrán Imagino Así que como os digo Vamos a concentrarnos Primera vuelta Y un poco de zig zag Me tengo que proteger No te quería dar Vale, nos quitamos Un poco la presión De Pazón Ha estado agresivo Al principio Quería ganar la posición Pero lo hemos defendido bien Así que ahora miramos Hacia delante No sé Qué coño ha pasado ahí Con Lightning Pero bueno Tiene una conexión Bastante Mala La verdad A mí va dando saltos Cuidado con eso A mí va dando saltos Tiene un poco de agua Mala Tiene un poco de agua Tiene un poco de agua ¿Qué le podría usar? No te quiero No te quiero A mí me voy a dar Pazón Tiene un poco de agua Vamos, vamos, vamos Vale, por detrás Ya nos quitamos a Pazorn Que le habrá tenido sanción seguramente En la chican Vamos, vamos, vamos Hay que despegarse de aquí Seguramente habrá que ir en ritmo de quali O sea que mantener la concentración A tope, pero a tope A tope, pero a tope A tope, pero a tope A tope, pero a tope, pero a tope Bueno, nos mantenemos Allí en la chicana han frenado bastante de más Normalmente se pasa en tercera Y tengo que bajar a segunda ¿Vamos, vamos, vamos, vamos Me está, de verdad, me está costando seguirlos, me está costando bastante. Vamos, vamos, vamos. Ahí hay que tener cuidado con la sanción en la chica. Lo positivo es que por detrás lo tenemos controlado, ¿vale? Para que la cuarta plaza, por lo menos, la tenemos ahí bastante asegurada. No, 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 no. Me están sacando poquito a poco décimas. Y si Manu Rodri no se anima a adelantar a Spider... ¿Esto no ha pasado? A ver, lighting con problemas. No sé qué problemas ha tenido, pero tiene problemas. Ha tenido que parar, lo sé. Aquí voy asimplando mucho, tíos, porque no quiero que me salte la sanción, ¿eh? Ahí Tina ahora vuelve a estar delante y no entiende nada, tíos. Ah, bueno, sí que lo entiende, debe ser su conexión. Eso está claro. Y me está despistando, yo aquí hablando y ya me están sacando demasiada distancia. Vamos, vamos, que están peleándose. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso ha sido conexión o qué coño ha sido eso? Ahora, lighting, ¿qué pasa? ¿Aparecerá delante otra vez o qué coño, tío? Sí. Madre mía. Vamos. Quedan tres vueltas todavía. Me gustaría acercarme un poquito. A ver si, a ver, se pelean, se pelean, vamos. 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 Bueno, como habréis podido observar El coche tiene un supilaje bastante bestial Pero bueno, es para todos igual Vamos Hemos recortado medio segundo Más o menos No vamos mal, vamos en nuestro ritmo, ¿sabéis? O sea, yo más rápido no puedo ir Estoy lleno de lento en la chicane Como os digo, estoy asegurando para que no me salte la sanción En las prácticas, pues arriesgas y ya está, ¿sabéis? Nos hemos acercado otro poquito Venga, Manu, meter el coche Al final Lighting se ha desconectado, ¿no? Parece ser Vamos Ah No me puedo acercar, Dios Bueno, última vuelta Estamos en el podio, por lo menos Eso siempre es un plus Tenemos un saludo venga, hasta el final hay que pelearlo no, 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 no bueno, pues previsiblemente vamos a llegar terceros lo positivo es que hemos mantenido el ritmo de gente bastante buena bueno, ya he asegurado el 100% última curva llegaremos en tercera posición una carrera de mantener un ritmo alto, tíos la clave ha sido llegamos a meter en tercera posición la clave ha estado en defender la nuestra posición al principio de la carrera las primeras curvas con quien ha sido, con Pazón o con Pazón ha sido, o con Diego Pinto ya no me acuerdo bueno, la cuestión es que hemos defendido esas primeras curvas ha sido clave no perder en ese momento la cuarta plaza vale, para mantenernos con aire limpio delante y no meternos en luchas al principio y luego, bueno, pues he intentado mantener el ritmo a veces lo perdía, a veces lo recuperaba Manu Rodri, por ejemplo, es muy bueno es de los mejores de España así que, nada mal, tíos bueno, pues aquí está la tabla de puntuación nada mal, tíos hemos conseguido 1.800 puntos o sea que estamos ahí en esa media de la semana pasada estamos por encima de los 1.600 puntos vamos bien, hemos empezado bien, tíos sí, señor el primero 2.012 puntos para TS Racing Spider y Manu Rodri 1.906 puntos o sea que la carrera, pues ha sido un poco aburridilla ya lo sé pero bueno, en estas carreras pues como solo puedes correr una bueno, ya lo sabéis vale, siempre os lo digo solo puedes correr una el día que toca así que lo que toca es lo que os traigo, ¿vale? el objetivo, como os digo es llegar a la carrera del sábado de las 24 mejores superestrellas y conseguir más puntos porque encima ahí dan más puntos y para que vosotros lo veáis y yo también lo pueda experimentar bueno, pues aquí estamos en el calendario porque las clasificaciones no las actualizan hasta que acaban todas las carreras todavía queda la de las 9 y la de las... también hay la de las 10 a ver sí, también, ¿no? sí bueno, ahora no me deja verlo pero bueno, sí creo que hasta las 10 hay... sí, ahí lo veis fecha del evento de 6 a 10 vale o sea, que aún quedan dos carreras en el día de hoy con lo cual no os puedo enseñar la puntuación doméstica y mundial pero bueno lo veremos el próximo día, ¿vale? el próximo día de la temporada de Copa de Naciones corremos el martes y vosotros veréis el vídeo en miércoles ¿vale? bueno, amigos un buen like por los 1800 puntos sí, señor un buen like por el supiraje del Audi TT y por lo pronto hoy lo dejaremos aquí espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!